Los Jets ganaron el Monday Night Football a los Buffalo Bills, pero perdieron a Aaron Rodgers por el resto de la temporada por una lesión en el tendón de Aquiles. Yo les saludo con mucho gusto, Alan García, y también a mi compañero y amigo Santiago Escamilla. ¿Cómo estás, amigo? Luego de un juego que fue extrañamente emocionante al final, pero que termina con una tragedia para el equipo ganador en este caso. Y ahora hay que analizar qué tanto cambian las expectativas para los Jets, porque me queda claro que con el rendimiento del lado defensivo de los Jets, quizás sí estaríamos hablando de que Jets es un serio candidato al título. Ahora que no va a estar Aaron Rodgers, ¿qué opinas tú, Santiago? ¿Cómo estás? Mira, estoy contrariado. La verdad, me siento muy raro con lo que sucedió, porque además me siento mal por Rodgers, por los Jets, por todas las personas involucradas en este tema, simple y sencillamente, porque no vamos a poder ver el plan que tenían preparado para esta temporada. Ni siquiera un cuarto, o sea, nada, fueron cuatro snaps los cuales estuvo Aaron Rodgers en el emparrillado. Entonces, la verdad, una lesión que duele mucho. Se van a ahorrar en cuestiones de draft, una selección de primera ronda, porque Aaron Rodgers necesitaba participar en el 65% de los snaps de su equipo en el año para que comandara. Para que fuera la transacción, ¿no? De esa primera ronda. Exactamente. Era condicional. Entonces, va a ser de segunda ronda. Exactamente. Pero, pues, se va. Zach Wilson, que era la segunda selección del draft hace dos años y que se esperaba que fuera el futuro de la franquicia antes de fracasar, entra. Es el mismo Zach Wilson de siempre y, sin embargo, pues, Zach Allen, así como mis luces otra vez, no está listo, no está listo para el horario estelar y tiene cuatro entregas de balón costosísimas para su equipo que, además, están empezando una discusión en la liga sobre si está o no está sobrevalorado. Yo creo que la discusión también acompañada de si está o no está sobrevalorado Josh Allen debería de ser si están o no están sobrevaloradas las entregas de balón como dato para juzgar a los mariscales de campo. Pero ese es otro tema y ya vamos a entrar a él. A ti te tocó cubrir este partido para SportsCenter, donde tú trabajas actualmente y ya vas trabajando por varios años y citando a muchas personas que están ahí adentro, tienes secuestrados los partidos de NFL. Yo entiendo eso como que tú te has especializado y te has ganado el hablar de estos partidos, pero te tocó cubrir el juego de la semana, te tocó cubrir la lesión de Aaron Rodgers, te tocó cubrir el debacle de Josh Allen y los Buffalo Bills. ¿Cómo entender este partido y a qué le das más peso tú? ¿Qué nos llevamos de este juego? Bueno, antes que nada, obviamente es una pérdida irreal. O sea, lo de la mala suerte por parte de los New York Jets es increíble. Ni siquiera cinco jugadas pudo estar Aaron Rodgers con el jersey de los New York Jets. Luego, si a eso le sumamos que también un Josh Allen que pareciera que inició un poquito frío el juego, se fue calentando con el paso de la primera mitad y de hecho la terminó cerrando más o menos decente, incluyendo esa serie en la que logra ese pase de touchdown a Estefón Dix, que por cierto se quedó a un pelito de que no fuera touchdown porque casi rebasa la línea de scrimmage con su pie. Para mucha gente sí fue así. Yo creo que estuvo bien marcado el touchdown legítimo. Y bueno, respecto a lo que decías de las entregas. Yo creo, Santiago, que Josh Allen no lo vamos a quitar de esa categoría de coreback élite, mucho menos ahorita en semana uno. Ya aquí tú y yo nos comprometimos a que sí, ciertamente está abajito de Joe Burro, que por cierto también viene de un juego asqueroso y ni siquiera tuvo que entregar el balón Joe Burro. Ahí, por ejemplo, es un buen contraste para hablar de eso. Sin embargo, sí empieza a preocupar para las expectativas que tienen los Bills. Porque yo sí considero, Santiago, que para ser un equipo que realmente quiere dar el golpe en la mesa, sí tiene que cuidar un poquito más el balón. Y la realidad es que Josh Allen, desde que debutó en la liga, tiene 84 pérdidas de balón en 78 inicios. Lo cual, obviamente, es la mayor cantidad desde que él debutó en la liga. Y es algo que sí tiene que mejorar. Pero también, hay que decirlo, no le han ayudado a mejorar ese entorno. A Josh Allen, ya vieron que tiene un talento especial. Y sin embargo, están pensando que ese talento especial es suficiente para que Búfalo, aunado de una gran defensiva, que es así, creo que hizo muy buen trabajo. Inclusive, vaya, una captura, que en este caso fue la de Leonard Floyd, fue la que termina causando la lesión de Aaron Rodgers. Piensan que con eso puede ser suficiente para Búfalo ser campeones del Super Bowl. Y la verdad es que no es así. Nada más te puedes ver a los números que hubo en todo el juego. Ya ni siquiera hablar de la segunda mitad, donde Bills fue prácticamente inoperante. Hasta la última serie ofensiva fue donde se fajaron para empatar el juego y llevarlo a la prórroga. Sin embargo, la realidad, a Josh Allen le pedían hacer todo. Correr el balón, lanzar profundo, completar los pases de 5 o 6 yardas, que era con Dalton King, que hay uno que otro con Gabe Davis, con Dawson Knox. En fin, vámonos a los números de sus secuaces. Salvo Estefondix, que sí tuvo su partido de 100 yardas. Y eso también se le complicó por un buen ratito. Estefondix tuvo frustración por parte de él en una parte del juego. Le responde al final en la serie en la que empatan el juego. Sin embargo, fuera de eso otra vez no vimos nada, Santiago. Pero nada comparado con el año pasado, estábamos viendo a un Ken Dorsey que no podía descifrar algo que le pudiera ayudar a Josh Allen que no fuera él acarreando. Que, por cierto, mucha gente estuvo destacando el juego de James Cook, que como yo lo hablaba contigo en la previa, sí, consiguió varias primeras oportunidades, lo cual es algo bueno para seguir funcionando en un sistema ofensivo. Sin embargo, que solo tuviera 10 yardas más por tierra que Josh Allen, no te habla de un verdadero performance tan bueno. A mí se me hacen más funcionales las ciento y pico de yardas que tuvo Brice Hall, por ejemplo, para los Jets. Terminó siendo una parte del tanque ofensivo. Demostró que tiene una visión, es de los mejores corredores en ese sentido en la NFL. Y aunque no tiene la velocidad porque viene regresando de lesión y se anotó en la escapada donde lo terminan alcanzando, sí, cada que agarraba, o sea, cada que tenía la boida en las manos se sentía el peligro. ¿Qué nos afundó en eso? Por algo, la verdad es que terminó siendo uno de mis cruces del año pasado. O sea, creo que fue el primerito que mencioné hace un año. Y me da mucho gusto saber que regresó bien. O sea, que al menos en lo físico sí puede estar mejor. Como tú bien dijiste, viene de una lesión la más cruel para un jugador de fútbol americano, que es la de la rodilla, el ligamento cruzado. Y sin embargo, lo hizo bien. Pero es que, insisto, del otro lado, ¿quién más aportó además de Estefón Dix? Oye, y déjame, perdóname que te interrumpa, pero tú empezaste hablando de expectativas. Y las expectativas que tenían otras personas, porque, perdón que lo diga así, nosotros no. En nuestras predicciones, ni tú ni yo ponemos, y no estoy sobre reaccionando a una semana, simple y sencillamente era nuestra opinión desde antes. Y lo vemos reflejado otra vez en este partido. Ni tú ni yo los elegimos para ganar su división, mucho menos la conferencia, ni nada por el estilo. Entonces, para nosotros no son favoritos. O sea, tal cual así lo estamos diciendo al decir que no van a ganar. Tal cual así lo estamos planteando, diciendo al decir un poeta. Tal cual así lo estamos planteando que no son favoritos, porque no los vemos ni siquiera compitiendo para ganar su división. Entonces, esas expectativas realmente, como tú lo dices, con la ausencia de armas fuera de Estefón Dix y de Josh Allen creando algo, quizás era algo que nos podía indicar. E incluso lo resaltamos, el novato Dalton Kincaid es en quien se está confiando y fue el jugador que más recepciones tuvo después de Estefón Dix, ¿no? Cuatro recepciones, que era algo que tú me habías resaltado justo cuando hablábamos antes de empezar a grabar. El hecho es que Dalton Kincaid no bloquea y se vio en el juego terrestre porque la línea defensiva de los Jets, Dalton, de los Jets, lo hizo basura. O sea, verdaderamente... Y la verdad, qué juegazos se dieron en la línea defensiva. Desde Queen en Williams hasta el otro. Queen y Williams también se dio un juegazazo. O sea, muy participativo. Que ese es linebacker, pero es tan agresivo que jugando hacia adelante. O sea, siempre está pegado a la línea de golpeo. Y también evitó muchísimas veces que no pasara la primera oportunidad del equipo de Búfalo. Estaba en su partido Jets, defensivamente. Yo creo que más allá del shock que obviamente hubo, y no solo en ellos, en todo el estadio se enmudeció el MetLife Stadium una vez que Aaron Rodgers se desplomó en el emparrillado. Estaban jugando su propio partido. Es que, güey, qué... Sí, claro, totalmente. Y eso también habla del espíritu que le ha puesto Robert Sala a su equipo. Porque la verdad, insisto, no se cayó ese equipo. Y tiene mucho que ver... Y a su defensiva. Sí, la defensiva es una exquisitez. Yo sí considero que es una pena que los Jets ahora estén en el limbo en cuanto a sus expectativas de Super Bowl por el simple hecho de que Zach Wilson va a ser su coreback el resto del año. Porque, para ser honestos, también, si Búfalo estaba arriba en el marcador, era porque Zach Wilson estaba del otro lado. No podía hacer nada. No hizo prácticamente nada. Sí, o sea, aprovechó una... Aprovechó una... Realmente una entrega del balón de Josh Allen para convertirla en siete puntos. Y eso, perdónenme, pero también tuvo que ver con el receptorazo que tiene que Santiago... Tristemente, las expectativas para que sea jugador ofensivo del año se han caído un poco. Porque no es lo mismo tener a Rodgers que tener a Zach Wilson, tristemente. Tal cual en eso... Esa fue la primera frase con la cual empecé mi argumento de por qué iba a ser el jugador ofensivo del año, güey. Así que, sí. Y bueno, pese a que Zach Wilson era el coreback de Garrett Wilson, bueno, el 17 de los Jets, las cinco veces que le lanzaron, las cinco veces atrapó los pases. Sí, fueron cinco restricciones para 34 yardas. Y un touchdown, pero qué touchdown también se echó acá el exjugador de Ohio State. Insisto, ahí el hype también estuvo ayudando. Y claramente la presión sí le llegó a Josh Allen. Porque ya no es lo mismo, solo... Incluso su primera intercepción creo que fue intrascendente. Porque fue una especie de intercepción que pudo ser un despeje. Algo por el estilo, ¿no? Inclusive la segunda, dices, ok, otra vez van a empezar más o menos por... Dentro de su yarda 10 o algo así. Pero ya la tercera, inclusive el que fuera del mismo cuate que fue en este caso Whitehead. Jordan Whitehead. Que por cierto, desde hace 16 años que no hacía alguien tres intercepciones en un juego de lunes por la noche, Santiago. Ahí el último que lo hizo fue Keith Bullock con los Titans. Oye, y además que... Fumador de culto. Y Jordan Whitehead nunca había tenido tres intercepciones en una temporada. Y las tuvo las tres en este partido contra Josh Allen. La verdad, una locura. Y claramente se vio que a medida que iba avanzando el partido, Josh Allen iba perdiendo confianza. Ese es un tema muy cierto. Creo que en ese sentido las intercepciones sí terminan pegando bastante. Este, pero bueno, el equipo seguía estando ahí. Mucho, yo creo, por el hecho de que Zach Wilson y la ofensiva de los Jets fuera de, como tú lo dijiste, acarrear el balón con Brice Hall. Brice Hall no podían mover el balón, no podían hacer nada. Este, la verdad es que sí, sí preocupa. Y lo vimos después en esta jugada, precisamente, donde Josh Allen agarra el snap, se le cae, lo agarra paniqueado. O sea, estaba paniqueado cuando agarró el snap. Choca con su propio tackle y hace un fumble. Wey, Mark Sánchez sigue siendo un meme. Ahora, en la actualidad, por una jugada que sucedió hace más de 10 años, que fue exactamente igual. Entonces, Josh Allen sí entiendo que es un jugador extraordinario. Y eso se ve por el hecho de que anotó un touchdown pegado a la banda, donde ya casi se le estaba acabando el campo. Este, obviamente, fuera de la bolsa, digo, de los tackles. Este, 34 touchdowns fuera de la bolsa de protección desde 2018. Es la segunda mayor cantidad en la NFL en ese periodo. Entonces, tienes, es una espada como de doble filo. Tienes lo bueno, tienes lo malo, ¿no? Y entonces, lo bueno es esa parte donde sí crea demasiado fuera de la estructura de la jugada. Tanto como cualquier mariscal de campo en la NFL, no llamado Patrick Mahomes. Ese es Josh Allen. Entonces, mucha gente está diciendo sobrevalorado, etcétera, etcétera. Quizás, no voy a decir que no, esa es una cuestión subjetiva. Pero, lo que sí es que no puedes tener lo bueno sin tener lo malo. Porque es parte del estilo que juega Josh Allen. El tema aquí, y regresamos a lo que tú decías al principio. Y por eso me caes muy bien, porque tú no te vas por la finta. Y creo que sí te enfocas en las cosas que te debes de enfocar. El hecho de que no tiene armas fuera de este fundix. Entonces, termina teniendo que crear. Y cuando no puede crear, cuando no puede salvar a su equipo. Entonces, suceden cosas así. Y vimos la peor versión de Josh Allen. Mark Sánchez, incluso burlándose de él por un fumble. Cuando Manny Sánchez se burla de ti por un fumble que tuviste en un partido de prime time. Que se nota como que ya también quería quitarse un poco la espina de ese error que tuvo en ese jueves por la noche. Pues sí, obviamente Mark Sánchez es lo más parecido a lo que hizo Dan Orlovsky cuando también el año pasado la riega Jimmy Garápolo. Sí, por cierto, me riega mi misma vibra. Como que sienten que ya hay paz, ¿no? Ya hay alguien que tomó ese lugar. Y miren, aquí es donde estamos viendo la gráfica. ¿Qué coreback tiene más entregas de balón? De Stat News, por cierto. No es dato nuestro, es de Stat News. Sí, ahí para que lo aclaremos. Iniciando este juego estaba empatado con Jared Goff como el coreback con más entregas de balón desde que llegó a la liga. Josh Allen. Y obviamente con estas cuatro ya se separó. Y aparte con una considerable diferencia, ¿no? Porque al menos Jared Goff, por ejemplo, ¿cómo son las cosas? Tiene 80 entregas de balón desde 2018, pero ahorita acumula 359 pases sin sufrir una intercambio. Ha mejorado mucho, ha madurado mucho, ha limitado los errores. Jared Goff es un mucho mejor mariscal de campo de lo que era antes. Pero Jared Goff no te da las jugadas grandes que sí te da Josh Allen. No, y ¿sabes qué? ¿Por qué tiene esta racha también Jared Goff? Porque quizá tiene un mejor entorno para poder cagarla menos. No voy a decir que... Es que eso es importante, güey. Parece que, o sea, cada que terminamos entrando a este debate y decimos, güey, resulta que si rodeas a tu mariscal de campo de talento le va mejor. O sea, siento que es que esto no es tan difícil, de verdad, no es tan difícil. En cuanto a los Lions... Güey, ¿cuántos años tiene este podcast? Tenemos tres años en existencia. Llegamos tarde al video a YouTube, probablemente por eso apenas nos están conociendo. Pero tres años tenemos hablando de esto, de este tema, de los builds y del hecho de que no tienen armas fuera de Estefón Dix. O sea, perdóname, pero para mí no vamos a sobrereaccionar. No decimos que los van a correr ni nada por el estilo. Pero si al final de la temporada este sigue siendo el tema de conversación alrededor de los builds, las personas que están al mando van a perder su trabajo. Esa es una predicción que también podemos decir desde ahorita. Sí, no, eso es algo que incluso en la previa yo sí llegué a decir. Y no Josh Allen, entrenador en jefe. Sí, exacto. Y en una de esas también, el coronador ofensivo o algo así, porque Eibol parecía que entonces sacaba de corazones tripas, porque al menos evitaba que Josh Allen entregara tanto el balón como lo está haciendo al menos en este juego y en todo el año pasado. Así que, pues sí, el mayor ejemplo es incluso con Jared Goff, que tiene las mismas pérdidas de balón que Josh Allen, pero cómo lleva 359 intentos sin interrupción, porque también seguía de buenos corredores de una buena línea ofensiva que la está arropando. En fin, hay muchas cosas que pueden hacer notar lo mal que está haciendo Bills con Josh Allen sobreexplotándolo, básicamente diciéndole, por favor, gánanos tú el juego no matter what. Aquí vamos a tratar de hacer lo que podamos en una gran defensiva que yo vuelvo a insistir, creo que la defensiva hizo un buen trabajo en la de los Bills, que también tenían a Zach Wilson ya el resto del juego enfrente, no esperaba menos. Oye, esa intercepción a Matt Milano, perdón, pero qué desastre, ahí teníamos ya preparado la jugada en la que se resuelve el juego, porque hubo una probabilidad de 0.8% de que sucediera, pero ahorita les platicamos de eso. Antes vamos a hablar de la intercepción de Zach Wilson con Matt Milano. Vimos esa intercepción creo que tres o cuatro veces esta semana con distintos mariscales de campo. La vimos con Justin Fields lanzándole la intercepción a Quoy Walker, que termina regresando para el PIXIX. La vimos con Bryce Young dos veces contra Jesse Bates, exactamente. Esencialmente, como la responsabilidad que tienen ahí, se llama Robert. Bueno, esencialmente tú estás ahí para reaccionar a cualquier ruta por el centro del campo, que el mariscal de campo esté todo el tiempo telegrafiando. Y entonces, si tú eres un buen defensivo y puedes leer los ojos del mariscal de campo, o en el caso de Justin Fields, te quedas parado donde estás y él te lanza el balón a donde estás, porque no tuvo que hacer nada más Quoy Walker. Entonces, van a salir bien las cosas. Lo mismo pasa con Zach Wilson en esta ocasión. A mí lo que me preocupa es que tanto Justin Fields como Zach Wilson están empezando su tercera temporada. Bryce Young era un novato en el primer año. E incluso Bryce Young la lanzó dos veces en el mismo juego, sí. Terrible, no vamos a decir que no. Pero incluso Bryce Young en la primera intercepción la lanza. Y para la segunda, el güey empieza la jugada y no telegrafía el lanzamiento. Se voltea completamente al otro lado y le dice a Jesse Bates, mira, estoy viendo para acá, ya viste, estoy viendo para acá. No voy a buscarlo a él. Claro que no lo voy a buscar. Y Jesse Bates dice, carnal. Por algo me pagaron lo que me pagaron. Me voy a quedar aquí. Soy el tercer centímejor pagado de la historia. Sé que la vas a lanzar. La lanzó, se la interceptó. Digo, se la interceptó. De esas cosas que, por lo menos ya veías a Bryce Young intentando aprender de los errores. De los otros dos no ves esa progresión, no ves ese desarrollo, no ves ese crecimiento como pasadores. Y de Zach Wilson ya vimos, creo que es suficiente de eso, ¿no? Y Justin Fields también. Perdón, pero Justin Fields también. O sea, si Justin Fields no corriera también el balón como lo corre, no tendría el trabajo que tiene. Es una realidad. Es limitadísimo como pasador. No ve el campo y tampoco lo ve Zach Wilson. Es una limitación real. Así que, digamos que los Jets, ahí tuvieron esa pequeña ayudita en esos momentos de Zach Wilson y se guiaron por una defensiva prodigiosa. Perdónenme, pero yo creo que los Jets, al menos por el simple hecho del nivel que tiene la defensiva, va a competir. Eso creo que no tenemos dudas ni Santiago ni yo. Yo lo dije desde antes, esta va a ser la mejor defensiva de la NFL. Yo pensé que iban a tenerla como ayuda de jugar con ciertas ventajas por estar con Aaron Rodgers. Entonces, ya no sé si mantendría esa predicción. Creo que quizás mis Niners ya les terminan ganando. O sea, no sé. Pero, la verdad, creo que tienen una mejor línea defensiva. Creo que tienen mejores esquineros. No, el perímetro es el mejor de la liga. O sea, donde sí les gana San Francisco son los linebackers definitivamente. Pero tienen una mejor línea defensiva, más completa. No tienen ningún jugador del nivel de Luz Bosa. Pero tienen varios que se acercan. O sea, hoy Jermaine Johnson, su pick de primera ronda del año pasado, que no hizo nada como novato. Güey, qué juegazo tuvo hoy. Eso emociona. Si él es un factor. Sí, inclusive una captura ahí de Jermaine Johnson. Y aún así pienso que Quincy Williams y CJ Mowtley no son terribles. O sea, son... Güey, son mejores que el premio. Obviamente, exacto. Y son una buena combinación porque Quincy Williams es este güey que es hiperagresivo. Estuvo jugando muy bien hacia adelante. En cobertura se pierde a veces. Y además, el hecho de que sea muy agresivo, a veces juega en su contra. Pero al lado tiene a CJ Mowtley que le dice, no güey, corre para allá, corre para allá, corre para allá. Y le corrige la plana. Y ya no tiene la velocidad que tenía antes. Pero pues para eso tiene a Quincy Williams, que es como un cañón que va a correr. Es un cerebro de CJ Mowtley. Demostrando que ha estado en defensas como la de los Ravens, que fue en donde estuvo la mayoría de su carrera. Santiago, con esto cerramos el análisis del Monde Night. Oye, no, espera. Lo cerramos con el regreso de patada. 0.8% de probabilidades de que esto sucediera para el novato Xavier Gibson. Que la regresa, más o menos así se escapa. Una preciosidad de regreso de patada. Regresa el milagro en el Meadowlands. Digo, nos recuerda el milagro en el Meadowlands de Dishon Jackson. Hace también como una década que también se gana un partido más o menos en esa situación. Y solo para concluir, A.G., Josh Allen nunca ha ganado un partido que se va a tiempo extra. 0.5% Eso aguas también. O sea, yo entiendo que Josh Allen es alguien prodigioso en cuanto a habilidades físicas. Pero estas cosas también no pueden hablar del todo. Sigue siendo un mariscal de campo de élite de la NFL y se los decimos ahorita después de uno de los peores partidos de su carrera. Para mí el peor, ¿eh? En una de esas. Sí, puede ser. Puede ser. Y, por ejemplo, no voy a decir quién, pero... Porque además no me parece malo, pero no me gustó el título. O sea, no me parece malo su análisis, pero no me gustó el título que le puso a su video. Me parece muy tendencioso, pero es el sobrevalorado Josh Allen. Y así era su análisis del Monday Night. ¿Está sobrevalorado Josh Allen? No sé, o sea, creo que todos lo ponemos entre los tres mejores mariscales de campo del NFL. Y está, sobre todo, ahora que Aaron Rodgers se lesionó y no va a ser factor, no lo podemos meter a la conversación. Claro que Josh Allen está entre los tres mejores mariscales del campo del NFL. Solo hay que decirlo. Josh Allen no es Patrick Mahomes, pero no es sobrevalorado. Pero, güey, es que por eso lo decimos, por eso tenemos tanto tiempo nosotros diciendo que Patrick Mahomes está a otro nivel que el resto de los mariscales de campo de la NFL. Y hay otros que se acercan en ciertas facetas del juego a lo que Patrick Mahomes puede hacer. Pero Patrick Mahomes tiene todo. Patrick Mahomes es completísimo. Entonces, en fin, no es el debate ahorita, pero es lo que sucedió. Mejor vamos a revisar cómo nos fue en las predicciones. Ya muchos vieron cómo me fue con, sobre todo, con Vikings Buccaneers. Ahí Santiago le pegó durísimo ese pick. La verdad, le tuvo muchísima fe a los Buccaneers de Baker Mayfield. Sobre todo, yo quiero pensar a Mike Evans, a Chris Godwin. Le tuve fe a la defensiva, le tuve fe a sus receptores y le tuve fe al hecho de que Baker Mayfield nunca había tenido un receptor como Mike Evans. Mike Evans, no sé, siento que a veces no le damos el valor que tiene Mike Evans. Es un receptor que nadie puede cubrir y que anota touchdowns cuando le lanzas el balón en la zona roja. O sea, jugadores así no sobran en la liga. Luego, acá también hubo ciertos errores. Nos equivocamos en el juego de los Broncos contra los Raiders. Nos equivocamos en el juego de los Saints contra los Titans porque Ryan Tannehill decidió guardarse el peor juego de su carrera para los 35 años. Y nos equivocamos en el juego de Seahawks y Rams porque, perdonen ustedes, no veíamos a Pucanacua fominando en la semana uno, simplemente. Yo creo que yo me atrevo a decir que nadie, pero bueno, eso aunado a los 13 puntos de los Seahawks también a la ofensiva, terrible. Bueno, aquí Santiago se fue limpio en esta última. Aquí yo solo fallé en la de Jets Bills. Yo ya dije entonces. Cerramos bien, cerramos bien, cerramos fuertes. O sea, me alegra saber que al menos tú y yo en el de Chargers y en el de Packers sí tuvimos fe con los equipos que realmente sí eran fuertes, pero que mucha gente pensaba, ah, estos seguramente no son tan fuertes. Pero bueno, ya así fue como nos fue esta semana. Santiago ahí me ganó por un par de picks, que en este caso fue el de Minnesota y el de los Jets. Así que con eso, Santiago, ahora pasamos a nuestras tendencias de la semana. Y tú vas a empezar con básicamente varios de mis picks ahí que tenía yo para el novato defensivo del año. Y estamos hablando de Jalen Carter y de Jordan Davis. Yo dije Nolan Smith, pero Jalen Carter, Santiago, ¿qué juegazo se dio contra los Patriots? Oye, y antes de pasar a eso, quiero decirles, aquí tengo a este gatito que me está atacando y está decidiendo ser un terrorista en este momento de la grabación. Entonces, si hay algún problema, es culpa de aquí mi amigo, que tiene, mi amiguita, que tiene dos meses de vida y es un desmadre. Entonces, la quiero mucho y qué bonito que haya llegado a mi vida, pero está siendo un desastre. Ahí está la aclaración, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, si de repente me dejo de escuchar o algo así, para que sepan que no es mi culpa, es culpa de Momo, como se llama mi gato, aunque es hembra, pero pues se llama Momo porque no sabíamos si era hembra o no cuando lo nombramos. Entonces, ni modo. Pero, A.G., pasando a las tendencias, a lo que sí quiere escuchar la gente, no de mi gatito precioso, Jordan Davis y sobre todo Jalen Carter, A.G., van a dominar esta temporada. Te lo digo desde ahorita. Fletcher Cox, muévete. Hay dos nuevos tackles. No, no, muévete. Sigue siendo muy bueno, pero en rotación los Eagles, parte de la razón por la cual tienen tanto éxito, van a dominar esta temporada. Y además, hay que decirlo, la línea ofensiva de los Patriotas es un problema. Vamos a empezar con Jordan Davis. En esta jugada, el tackle de segundo año forzó un fútbol en una jugada donde de inmediato no identifica que va a ser un pase pantalla, pero es tan veloz para su tamaño, tan explosivo que se recupera, fuerza el balón suelto y balón para los Eagles, ¿no? Estas son las cosas en las cuales empiezas a ver el valor de tener a un jugador como Jordan Davis, que siendo tackle nariz y pesando 150 kilos casi, puede correr las 40 yardas con la velocidad de un ala cerrada. Después, en esta jugada, hace un ball rush contra el guardia derecho C.D. Sow. C.D. Sow. ¿Quién es C.D. Sow? No lo sé, pero es el guardia derecho titular de los Patriotas para este partido, y lo derrota tan feo que casi termina haciendo un... Ve cómo lo pone, güey, ya sabe cómo lo... No, bueno. O sea, perdón, pero... O sea, ya parecía acá haciendo yoga, ¿no? Güey, yo quizás no sea un experto así increíble. No, sí soy de línea ofensiva, pero este, güey, esta no es una posición. No, no. ¿Cuál quieres estar como un lineero ofensivo? O sea, antes no se le rompió ahí el pantalón, ¿no? La truza, pues. Exactamente, exactamente. Increíble, increíble el trabajo. Exactamente. Y después, ya hace que se deshaga del balón rápido, Mike Jones. Y después, en esta tercera jugada, va contra el guardia izquierdo, Antonio Maffi, quien, no sé, en su casa lo conocen, vuelve a ganar con un bull rush, pero Jones no puede escapar en esta ocasión, porque también Joshua del otro lado le ganó a Trent Brown. Mírenlo cómo lo quita completamente. Y ¡pum! Se lo chinga, ¿no? Hace que se vaya. Ahora, vámonos con Jalen Carter, AG. En esta jugada, Jalen Carter, hay que decirlo, tuvo 38 snaps totales, 33 en situación de pase. Ganó el 32% de sus duelos individuales en situación de pase con una captura. Aquí controla el pecho del guardia izquierdo, Antonio Maffi, y lo saca de balance completamente, obligando a Mack a salir de la bolsa de protección. Es una victoria para la defensiva, más allá de que no termina en una... Bueno, sí, no, esta sí termina en captura, perdón, ya me estaba... La única captura que consiguieron, de hecho. No, 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 es que ya estoy viendo que aquí tenía, en mis notas, mezclado con la última jugada de Jordan Davis. Pero termina en la captura, justo la única captura que tiene Jalen Carter. Después, aquí va contra el guardia derecho, o sea, el guardia derecho intenta controlarlo con sus brazos, se lo quita, luego hace el swing move, tomó como un segundo, o sea, tomó como un segundo que le ganara al jugador. Mack Jones se tiene que deshacer del balón rápida, rápidamente. Luego, en esta jugada, viene, hace un stunt con él a la defensiva, él se va contra el tackle Trent Brown. En esta jugada, su trabajo es ocupar a tantos jugadores como pueda. Si puede ocupar al tackle izquierdo, bien. Si puede ocupar al tackle, digo, al guardia izquierdo, mucho mejor. Entonces, así liberaría, o sea, ese sería el mejor escenario posible. Pero aquí ocupa al guardia izquierdo y hace que se comprometa, digo, al tackle izquierdo y hace que se comprometa el guardia izquierdo. Entonces, lo hace bastante bien. Aquí, después, dice, ¿sabes qué? Le gané a Trent Brown. Mira cómo termina Trent Brown. O sea, güey, verdaderamente, y Trent Brown es un tackle izquierdo que, aunque no esté en sus mejores temporadas ni nada, llegó a ser de élite. Ahorita es por encima del promedio. No vamos a tampoco venderle sumo, no vamos a decir que es de élite ni nada por el estilo, pero es un jugador que gana por su tamaño. Sobre todo gana por su tamaño, porque es más grande, más fuerte que tú. Es un güey que ya lleva años en la liga. Este compa apenas tuvo su primer juego, ¿no? O sea, la realidad es que Jalen Carter, impacto inmediato en la línea defensiva. Luego, esta es una jugada que tú me resaltaste por mensaje. Tiene un double team con David Andrews y con el guardia derecho, Sow. Les gana. Ahí lo están ganando. Y hace que se deshaga del balón Mac Jones. Jalen Carter es muy bueno jugando fútbol americano. Por si no lo sabían, se los mostramos otra vez para que se den cuenta de por qué lo resaltamos tanto. Y luego, aquí viene otra vez contra nuestro compadre Maffi, un amigo para los que estén jugando contra él. ¡Ve cómo termina! Termina como cuando un gordito se le cae algo al suelo y después termina queriendo agarrar algo. ¡Ay, qué maravilla! Se termina así, en split. En fin, qué gran cosa ahí de video. Jordan Davis, Jalen Carter, los dos, los dos, terminaron, dejaron a sus bloqueadores haciendo split. El guardia izquierdo, Antonio Maffi, y el guardia derecho, C.G. Sow, de los Patriotas, están jugando por lesión de los titulares. Le urge a los Patriotas que regresen los titulares porque estos son el tipo de cosas que estamos viendo de la línea ofensiva titular. ¡Es un split! ¡Está haciendo un split! Está, o sea, completamente con los brazos, las dos manos sobre el suelo para evitar caerse. De mi lado no le dio tan hambre o... Sí, no... O sea, y esto es además segundo y medio de que empezó la jugada. O sea, verdaderamente es una locura ver este tipo de cosas. Eso es lo que yo quería resaltar como primera tendencia de la semana, A.G., porque el interior de la línea defensiva de los Eagles va a dominar esta temporada. Cuando puedes resaltar a dos jugadores de esta forma, tanto en un solo partido, y no estás mencionando, no estás hablando de Fletcher Cox, sabes que esta línea defensiva es extraordinaria. No hablamos de Hasson Reddick, no hablamos de Joshua, no hablamos de Nolan Smith, no hablamos de ninguno de ellos. Hablamos solo de dos jugadores en el interior de la línea defensiva que así trataron a sus rivales de los Patriotas. Entonces, A.G., esa es la primera tendencia de la semana que yo quería resaltar. Excelente, Santiago. Yo creo que unos Eagles que a base de Bulldogs de Georgia quieren hacer su futuro defensivo, y al menos la semana uno lo hicieron muy bien. Yo, para mi primera tendencia de esta semana, Santiago, quiero decir, dejar el mensaje claro. Hay que ser pacientes con los corebacks novatos, porque la realidad, que sean tan buenos, no significa que las expectativas te hablen de que ya pueden ganar desde el día uno. Hubo un dato revelador que estuvo publicándose en las redes sociales de distintos canales o páginas que cubren fútbol americano, CBS, ESPN, etc. Y el dato decía que desde 2020, los corebacks que fueron tomados en la primera ronda acumulan un récord de 1-12 en sus respectivos debuts en la NFL. El único mariscal de campo que ganó su juego fue Tua Tagovailoa, y ni siquiera fue en la semana uno, o hasta la semana ocho o siete, por ahí, del año 2020. Y, bueno, curiosamente se sabe que Tua Tagovailoa no es precisamente el coreback que tiene mayor nivel de todos esos que no ganaron en su debut. Aquí vamos a enseñarles la lista de todos esos corebacks, incluyendo la categoría en la que Santiago y yo los pusimos para ese ranking, que, por cierto, si no lo han visto, ahí está el episodio en YouTube. La lista es la siguiente. Joe Burrow, que es considerado de élite para este canal. Tua Tagovailoa, que lo consideramos un buen titular. Justin Herbert, que fue considerado un coreback franquicia. Jordan Love, coreback muy pronto de evaluar, que al menos inició bien. Trevor Lawrence, otro coreback franquicia considerado para este canal. Zach Wilson y Trey Lance, ya los dos considerados. Bust para los dos. Qué triste que Zach Wilson vaya a ser titular con los Jets. Justin Fields, un buen titular, que además solo tiene siete victorias en poco más de dos temporadas. Ni Jamarcus Russell tuvo tan poquitas. Y ustedes recuerdan qué tipo de voz era Jamarcus Russell. Mark Jones, buen titular. Kenny Pickett, coreback funcional. Bryce Young, coreback muy pronto de evaluar. Así como CJ Stroud y Anthony Richardson. En fin, Santiago, la duda es, ¿están sobrevalorando a las clases de corebacks en cada draft? ¿O de plano se pone una presión extra sobre estos jugadores de manera innecesaria? Recordemos que prácticamente cuando un coreback es elegido en la primera ronda, se asume que sus equipos no precisamente son los de mayor nivel. O sea, si te refuerzas con un coreback en la primera ronda es porque estás buscando una especie de reconstrucción. Y al menos en la mayoría de los jugadores que mencioné, eso han estado buscando sus equipos que lo eligieron. ¿Qué se ha estado haciendo mal? ¿O qué se recomienda hacer de este lado para que se entienda que estos corebacks no pueden hacer milagros del día uno? Al menos para las siguientes clases de mariscales en el futuro. Que en este caso, la del siguiente año es Bo Nix, Michael Penix, Drake May y obviamente Kaley Williams. Que es, por cierto, Santiago y yo somos muy fans de Kaley Williams y lo que sea. Sin embargo, no estamos como para decir que Arizona puede ganar 12 partidos en cuanto tengan a Kaley Williams. En un hipotético ejemplo, ¿no? Yo creo, Santiago, que simplemente hay que darles paciencia. Hay que darle paciencia a estos jugadores. O sea, ahorita pensaba que estabas muteado, amigo, pero lo que sí puedo decir es que no hay necesidad de pedir a esos jugadores que desde el día uno te consigan una victoria porque al final están en equipos que están limitados, tienen una limitación en algo. Los Panthers, por ejemplo, en todo el departamento de receptores no hay uno solo que pueda decir Ah, Bryce Young está bien repatriado ahí, ¿no? No. Anthony Richardson no tiene un buen backfield. Eso es algo que sí le puede perjudicar en algún momento de la temporada. En fin. Creo que se había desconectado mi micrófono y ya me di cuenta porque no estaba muteado. Y yo, ¿por qué estoy diciendo que estoy muteado si no estoy muteado? Estaba desconectado. Pero sí, se desconectó el micrófono mientras estaba quitando a esta gatita que no saben, pero anda aquí parado al lado de... Miren, aquí. Para que vean que no estoy mintiéndoles, anda aquí metiéndose donde no tiene que meterse. Pero, ¿qué te parece que nos vamos actuación por actuación de cada uno de los mariscales de campo novatos de esta semana? Y podemos empezar, por ejemplo, con CJ Strauss porque tenemos preparado un mapa de distribución de los pases de cada uno de los mariscales de campo novatos que estuvieron disponibles. Y de inicio va a haber algo que no les vamos a decir esa conclusión desde el principio, a ver si ustedes la pueden ver. Pero fíjense qué tienen en común los mapas de cada uno de los jugadores que vamos a resaltar de CJ Strauss, de Bryce Young y de Anthony Richardson porque van a demostrar una tendencia que es evidente, ¿no? O sea, que es muy lógica, pero que se ve en los datos que nos vamos a la evidencia y se los mostramos basándonos en eso, no solo en nuestra opinión, pero que justamente sirve para reforzar lo que tú estás diciendo de que necesitan tiempo porque, pues sí, o sea, no es... Creo que vimos a Justin Herbert jugar a un nivel extraordinario, vimos a Joe Burru jugar a un nivel extraordinario y dijimos, así debería de ser. Y no, no siempre es el caso. No todos los jugadores van a poder estar a ese nivel. Incluso Trevor Lawrence, que ahorita creo que sí está cumpliendo un poco con las expectativas que tiene cuando llegó a la NFL. El sueño de Novato fue un desastre. Entonces, creo que como que recientemente las expectativas han crecido y si en uno o dos años no demuestras que eres funcional ya, te desechan. Pero quizás habría que darles... Habría... Pues sí, habría que darles más tiempo. Ahora, la NFL ya no funciona de esa forma. Simple y sencillamente, pues es un tema que nosotros estamos identificando donde la NFL tiene expectativas que los novatos parece que ninguno están cumpliendo. Entonces, deberían de ajustarlas, ¿no? Quizás. No, pero es que inclusive esto ya es... Es de la historia completa de la NFL. No ha habido nunca un novato que haya llegado al Super Bowl. O sea, no podemos estar esperando que un novato luego, luego haga cosas. Si lo hace, qué bien. Eso está genial. Pero que no sea, en este caso, por expectativas que nos estamos haciendo o estamos vendiendo de ellos, sino que sea el mismo desarrollo solito que está haciendo su equipo, que sea el que hable por sí mismo. No tanto que, digamos, ah, este güey tiene que rendir o pasar a play-offs en su primera temporada, porque si no, ¿qué importa que haya sido Heisman o no sé qué? Porque la NFL es lo que de verdad vale. Y aquí donde estamos viendo, Santiago, Bryce Young, fue el único coreback novato en esta semana que intentó un pase de al menos 40 yardas y no lo completó. Obviamente, esto también tiene que ver con que los entrenadores en jefe están tratando de que... Ficen con lo básico estos mariscales. Que primero traten de pasar los primeros y dieces y de mantenerse dentro del terreno para que tengan ofensivas de varias jugadas y se vayan acoplando al ritmo. En el caso de Richardson, creo que también están tratando de explotar un poquito más sus habilidades físicas, que de hecho pienso yo que por eso Richardson también tuvo una mejor actuación que C.A. Stroud y que Bryce Young, me atrevo a decirlo. Yo creo que Santiago está de acuerdo conmigo. A ver, Richardson tuvo un touchdown por tierra, un touchdown por aire. Nunca un mariscal de campo en la era moderna de la NFL había logrado eso en su primer partido. O sea, en la semana uno. Entonces, o sea, sí tuvo errores, sí. Tuvo una intercepción al final muy costosa, sí. Al final se equivoca intentando hacerla él en lo personal, sí. Se lesiona, sí. Termina Mitchell. O sea, hay mucha área de crecimiento para Anthony Richardson, pero mostró un potencial muy importante como para que quizás los Colts pensaran en no hacer cosas como a su corredor que está sano, tenerlo en la lista de reservas lesionados pagándole para no jugar, simple y sencillamente, porque tuvo la audacia de pedir por un aumento en su trabajo. ¿A quién se le hubiera ocurrido pedir un aumento? ¿Cómo se te ocurre? No, jamás. Entonces, en fin. Pero ya les pusimos los mapas de cada uno de los mariscales de campo para que ustedes los vieran un poquito mientras hablábamos de ellos de forma general. Pero, ¿qué te parece que de forma express vamos uno por uno mencionando lo que hicieron en cada partido? Si Yeshot, por ejemplo, jugó contra los Ravens, un equipo que lo presionó en la mayoría de los pases. O sea, parecía que sobre todo lo que es Madweke, que parece que es un jugador que empieza muy bien las temporadas. El año pasado se apagó en la segunda mitad del año, pero empezó muy bien y ahora otra vez está empezando muy bien esta temporada. Odafe Owe también tuvo un partidazo. También apareció David Oyabo, por ejemplo. David Oyabo, Roquan Smith, que ya sabemos que él es el espíritu ahorita nuevo de la defensiva de los Ravens. Y aún así, Santiago, creo que sí ha estado al menos por los pases completos y demás. demostró que quizá tiene un poquito de más arsenal en este caso de Bryce Young, por ejemplo. ¿Tú dirías? No sé, güey. Yo una parte que no entendía es el hecho de que hayan banqueado. Bueno, no banqueado, simplemente no pusieron como titular a Tankdale, como que no le pensaron que no estaba listo. Pero, por ejemplo, O sea, encontró ahí conectar con Nico Collins también. Hay tu recepción. Pero Brown no debería, o sea, no a Brown no hay razón alguna por la cual debería de estar enfrente de Tankdale si Tankdale está sano. O sea, simple y sencillamente dale los snaps ahorita que se está desarrollando Stroud porque el receptor que quieres atrapando pases de Stroud en dos temporadas es él, no es Noah Brown. Perdóname, o sea, Noah Brown es un muy buen jugador de equipos especiales, buen cuarto, quinto receptor, pero no es alguien a quien le debas de estar confiando el desarrollo de tu mariscal de campo novato. No sé, es un tema que no me parece. Pero ¿sabes algo? Aún así lo encontró a Tankdale creo que tres veces. Pero es que justo eso, güey, tú resaltaste lo que hizo en pretemporada Tankdale en un episodio previo. Yo debo decir, yo llegué tarde a Tankdale en el hecho de confiar en él, simple y sencillamente porque no se iba a hacer. Exactamente. La estatura y el peso, sobre todo. El peso fue más importante porque es muy comparable por ejemplo a Tutu Adwell de los Rams que tuvo un muy buen partido esta semana, pero está en su segunda o tercera temporada y no había hecho nada hasta este momento. Entonces yo más o menos pensé que le podía pasar lo mismo. No sé, creo que la NFL quizás ha cambiado las reglas para permitir que ese tipo de jugadores puedan estar en la liga y yo debería de ajustar mis expectativas o mi evaluación de receptores acorde. Hay una tendencia reciente en los últimos dos, tres años de receptores entrando con esa como perfil físico y teniendo éxito en la NFL. Entonces ciertamente es un tema pero entonces los Texans deberían de darle oportunidades a Tang Del, pienso, por encima de un receptor como Brown que no sé, mañana lo cortas y no sé si va a haber un win para él. No estoy de acuerdo, a lo que voy es justo. Hay gente que puede estar ahí toda la temporada y saludamos al reyoto de Santiago. Muy interesada en lo que estamos hablando. Pero por ejemplo, Bryce Young, sus mayores receptores fue un ala cerrada y un corredor. Ah, es ahí donde me... No, güey, es que ahí sí, en el perímetro, bueno, tienes razón, en el perímetro Bryce Young, es que es Adam Tillen y la Vizca Chenow. O sea, cuando la Vizca, güey, de verdad creo que el mejor receptor en este partido fue la Vizca Chenow. Cuando la Vizca Chenow, de quien me estuve burlando en la previa, es el mejor receptor, creo que sí. O sea, y hablando de la... Eso sí tienes razón. Sí, o sea, puede con el paso de la temporada terminar siendo tan de él, el número dos. Ahora, por si no nos creían que las dos intercepciones eran iguales, vean dónde está el punto de cada una de las... Literalmente fue la misma... O sea, fue la misma jugada, el mismo concepto. Jesse Bates, simple y sencillamente, hizo una buena jugada en las dos. Bryce Young tiene que aprender de este error, porque si no, entonces les vamos a dar este update en tres semanas y vamos a ver exactamente el mismo mapa y eso es... Este mapa parece sacado de un juego de Jimmy Garo, pues lo debo de decir. También, este... Y luego, Anthony Richardson, primero, la tendencia de que él no distribuye sus pases por todo el campo, como que los lanza todos al lado derecho. La intercepción, muy costosa, también creo que indefendible en un momento importante, pero en general, creo que luce bien como pasador. También, a mí algo que me ilusiona y me preocupaba, quería ver cómo le iba, entonces específicamente me metí a ver este dato desde la semana. Uno fue el tiempo que tenía para lanzar. Fue el onceavo mariscal de campo que más rápido se deshizo del balón en esta semana. Entonces, la verdad, eso me gustó. O sea, yo sé que es tu tendencia, pero la verdad me gustó mucho el tema, entonces también me metí a verlo. O sea, sí, como a investigarle y lo que tú decías, aprovecharon sus herramientas físicas, ¿no? O sea, como que lo explotaron. La jugada en cuarta oportunidad donde él solito con la pura fuerza de su empuje y de lo que tiene en el tanque consigue el primer dado. O sea, y por eso mismo es que también debemos no solo fijarnos en el resultado y demás, sino que también debemos asomarnos en qué hubo de bueno, qué hubo de malo, que parece ser que pueda ser más alentador para un que le va que otro. En este caso, creo que el menos alentador a mi punto de vista sí terminó siendo incluso en una de esas Bryce Young por los dos errores que tuvo porque la verdad CJ Stroud a bien o para mal estaba enfrentando a una defensa top ten de la liga y en cambio la de Falcon sí se invirtió muy bien en ella pero era una defensa que estaba jugando por primera vez en un partido de temporada regular donde están conociendo apenas el esquema, ¿no? se están acoplando ese esquema y en cambio Anthony Richardson para bien o para mal llegó a tener la ventaja del juego y bueno, estuvo más presente Coles, un equipo que mucha gente descartaba incluso que desde el segundo cuarto pudiera estar compitiéndole a los Jaguars ya terminó compitiendo tres cuartos y medio y eso habla muy bien pero por eso mismo dejemos que la temporada y solitos los entrenadores avancen con estos jugadores no sirve de nada que los que vemos desde la semana uno esa es la tendencia con la que yo cierro bueno, la una de dos que tengo y ahora Santiago, tú tienes algo muy especial para los queridísimos Chargers y ahí con el maullido ya tiene todas las ganas ahí tu gato de escuchar lo que tienes que decir es que me gato decidió en este preciso momento que es muy importante y lo acabo de dejar y ve ya está otra vez aquí es de verdad como las intercepciones de Josh Allen no te las quitas de encima este una tras otra pero bueno este la defensiva de los Chargers ayer hablamos de lo históricamente mala que fue este dato es de The Athletic entonces no me lo no me lo voy a robar voy a citar la fuente desde el 2000 equipos con más de 200 yardas terrestres que permitieron menos de 100 por tierra y ganaron la batalla en las entregas de balón estaban 110 0 110 victorias 0 derrotas pero Brandon Staley dijo hold my beer y entonces esto es lo que esto es lo que sucedió AG vámonos al estudio de qué pasó en este en este partido para que se den cuenta de por qué le estamos tirando tanto a Brandon Staley porque ya decidimos que aquí se los vamos a mostrar en lugar de solo solo decirles número uno aquí hay un duelo cobertura hombre a hombre entre Khalil Mack y Tariq Hill AG no soy un experto en la NFL no soy o sea no entreno no nada entiendo que su trabajo es muy difícil pero a mí me parece que no es una muy buena idea dejar a un liniero defensivo contra el receptor más rápido de la NFL ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? yo solo pienso que estás juzgando muy mal a los puestos de los coordinadores y mentes maestras defensivas Santiago no no es cierto no irreal irreal lo que está haciendo aquí en esta en este call ve a Khalil Mack ve a Khalil Mack diciéndole pero alguien lo va a tomar ¿verdad? porque yo no lo voy a tomar y él sigue diciéndole no carnal si es tuyo no si es tuyo y Khalil Mack les dice mi madre yo no lo voy a tomar yo mi madre no lo voy a tomar y entonces ¿qué pasa? nadie lo toma genios no te puede quemar Tiger Hill si no lo cubres entonces nadie lo cubrió lo dejaron solo atrapa atrapa el pase y entonces convierte convierte la la jugada ahora AG te quiero presentar al peor linebacker de la liga un voz de primera ronda exactamente un voz de primera ronda yo si quiero que hables de Kenneth Murray Santiago por favor te juro que estuve nada de ir a hacerme unas palomitas para escuchar es que güey dejé jugadas o sea te lo voy a decir así voy a poner dos jugadas o tres jugadas indefendibles de él dejé tres por lo menos tres muy muy groseras también muy groseras simple y sencillamente porque ya llevamos 50 minutos en este episodio y sabía que si si me daba con grasa este nos íbamos a tardar muchísimo entonces vámonos aquí con con Kenneth Murray esta es una formación abierta sin corredor al lado de Tua no hay corredor Kenneth Murray es este jugador que está pegado a las marcas del lado izquierdo de la formación de la defensiva el linebacker este es ese es ese linebacker ¿no? el que está pegado a las marcas entre las marcas y los números él no hay no hay jugador no hay corredor güey ¿qué tienes que hacer número uno? pues evidentemente cubrir la carrera entonces da dos pases hacia adelante deja un espacio libre a su espalda y lo ataca Tua Tagovailoa para conseguir una conversión como veintitantas yardas y mueven las cadenas claramente con River Cragcraft exactamente para que tampoco es como que no todas las jugadas los quemaron Tyreek Hill o sea para que se den una idea de lo que fue entonces evidentemente da unos pasos hacia adelante sin razón genera el espacio que ataca Tua estas cosas sucedieron todo el juego para este linebacker aquí tenemos otra toma camino hacia ninguna parte y literalmente el espacio en el que estaba es el que ataca Tua o sea como Koi Walker pero Koi Walker se quedó donde estaba y esperó a que el mariscal de campo le lanzara el balón evidentemente Tua no hubiera hecho eso porque Tua sí sabe leer el campo pero para que se den una idea de las diferencias o sea en una Koi Walker hace su trabajo recibe una intercepción en la otra el güey decide caminar hacia ninguna parte por ninguna razón y entonces completan el pase para un avance de 20 yardas ahora viene esta otra jugada es una de las joyas del fin de semana esta es en cuarta oportunidad por eso la estamos poniendo porque la situación es muy importante este lo este tipo de jugadas es la razón por la cual PFF le dio una calificación de 29.4 en una escala del 1 al 100 del 1 al 100 le dio 29.4 de calificación en este partido es en cuarta oportunidad él tiene la responsabilidad de cubrir la zona del flat del lado derecho digo del lado derecho de la defensiva del lado izquierdo de la ofensiva donde hay dos receptores del lado izquierdo de la formación él es el linebacker que está ahí tiene que cubrir el flat como pueden ver el ala cerrada salió hacia el flat entonces tú pensarías un buen linebacker en este momento ya estaría corriendo hacia el ala cerrada para que si le lanzan el pase a él lo taclees corto de las marcas porque ahí Kenneth Murray está bien posicionado justo sobre las marcas justo sobre donde tendría que llegar el ala cerrada para convertir pero no ataca se tarda mucho demasiado y entonces para el momento en el que lo toca este güey ya convirtió y ya consiguió otras 4 o 5 yardas estas son las yardas invisibles que se consiguen por los jugadores y terminó sin poder taclarlo incluso exactamente y a quien a quien está cubriendo dime tú a quien está cubriendo los buenos jugadores cubren a otros jugadores no cubren el pasto este güey está cubriendo pasto ni siquiera está en la literal ni siquiera está en la toma el receptor que tal si había una hormiga ahí que tenía el jersey de los dolphins no lo pensé y vámonos con la otra joyita que nos tiene aquí esta es en zona roja porque la zona roja no es nada importante nosotros lo sabemos por eso lo tienen ahí jugando en este tipo de jugadas aquí tiene una responsabilidad igual como la de Walker en la intercepción contra Fields como la de Matt Milano en la intercepción contra Zach Wilson en el Monday Night pero se distrae con el corredor que no le tocaba no le tocaba porque hay un safety literal precisamente siguiendo a ese jugador se distrae con él da unos pasos hacia el lado otra vez una tendencia que tiene demasiado caminar hacia ninguna parte sin ninguna razón solo porque sí porque ya empezó la jugada y siente que se tiene que mover y entonces deja libre un área ahí lo pueden ver igual sobre las marcas pegado al lado izquierdo de la defensiva lado derecho de la ofensiva él está ahí pegado camina hacia ninguna parte hacia ninguna parte porque ahí había el defensivo deja libre el espacio y ¿qué hace Tua? dice ah checa el portador muchas gracias muchas gracias y entonces aquí aquí se puede ver mejor primero amaga hace la finta que va a salir en presión luego se regresa ¿no? Tua no cayó luego camina hacia ninguna otra vez es una calca de la jugada anterior que resaltamos otra vez camina hacia ninguna parte cambiando Santiago la palabra calca por otra que pero es que es increíble como dejó ese hueco Dios mío y güey Tua también la anticipación de Tua se deshace del balón desde antes de que Tyreek Hill esté siquiera viendo aquí pueden ver Tua está completamente bien ah que el idiota ya cayó bueno vamos a lanzar el balón se deshace del balón Tua Tyreek Hill no está viendo Tyreek Hill ni siquiera está viendo en el momento en el que se deshace del balón estas son las cosas por las cuales digo decía ayer que Tua tuvo un mejor partido del que le dábamos gritos porque este güey en cuanto identifica que la defensiva le está regalando una oportunidad los quema y esa es una cualidad que no se le da suficiente mérito a Tua Tagovailoa en ese sentido completa este pase vamos a verlo otra vez para que vean que no estoy mintiendo Tyreek Hill no está viendo Tua ya se deshizo del balón para cuando se voltea Tyreek Hill el balón lo está esperando lo atrapa convierten primera y gol vámonos vamos a anotar el touchdown claro que sí y luego acabamos con esta porque no solo Kenneth Murray jugó mal yo sé que me enfoqué bastante en él es que es uno de los peores linebackers de la liga y Brandon Staley lo tendría que haber banqueado desde hace más de un año no entiendo por qué lo sigue manteniendo allá afuera también eso es criticable pero en esta jugada de J.C. Jackson le voy a regresar un poquito más para que para que lo puedan ver ya le regresé este demasiado J.C. Jackson termina regalándole demasiado espacio a Tyreek Hill en esta jugada no estoy seguro de lo que estaba haciendo Derwin James tampoco es uno de mis consentidos pero lo tengo que resaltar también en esta en esta jugada porque Derwin James aquí parece que como que dijo J.C. Jackson está solo contra Tyreek Hill yo no lo voy a ayudar J.C. Jackson juega esta jugada como si tuviera ayuda del safety entonces también eso es algo que considera no hubo comunicación exactamente en el perímetro de los chargers los terminan quemando Derwin James ni siquiera es factor J.C. Jackson está intentando regresar ahí a recuperarlo ahorita vamos a hablar de Chase Claypool pero antes de eso les quiero resaltar la forma en la que desde mi punto de vista se equivoca J.C. Jackson porque no identifica la zona en la cual están sus compañeros para ayudarle o sea creo que ese es un error que tiene y no identifica bien la zona en la cual está alineado Tyreek Hill y a qué me refiero dónde está Tyreek Hill casi sobre los números o sea hay demasiado espacio hacia la banda como para que pueda correr entonces lo que tendría que hacer J.C. Jackson aquí es darse un par de pasos hacia la izquierda para forzarlo hacia adentro donde tiene ayuda en lugar de forzarlo hacia afuera donde tiene todo el espacio y Tyreek Hill en espacio te puede ganar luego no le pone manos además encima cuando lo va a presionar a la línea de golpeo doble error y entonces así es como Tyreek Hill termina completamente libre con el otro wey trotando y sin posibilidad de atraparlo en ningún momento reitero como que Derwin James aquí parece que también se pierde un poquito pero no hay forma de saber si se equivoca Derwin James o si le habían dicho a J.C. Jackson wey tú fuérzalo hacia el centro donde te puede ayudar tu safety y lo tienes que cubrir uno a uno esa es tu asignación entonces más adelante vamos a hablar de otros jugadores pero esa es la segunda tendencia que yo quería resaltar la razón por la cual creo que los Chargers no van a mejorar pronto porque hay demasiados jugadores jugando mal y normalmente para que esto cambie tienes que correr al coordinador defensivo el coordinador defensivo es el entrenador en jefe entonces veremos qué sucede y que además rompió récord de yardas permitidas en un juego así que y bueno más caliente todavía la silla para Brandon Staley y ojalá fuera el mismo caso que el que está pasando en los Pittsburgh Steelers Santiago yo me voy rápido con esta tendencia porque aquí vamos a tratar de actualizarnos con esta situación porque mucha gente dice no es que es Kenny Pickett no es que es Matt Canada yo pienso que es un poco de los dos aquí vamos a ver nada más qué porcentaje le corresponde a cada uno porque ambos han puesto de su parte para que este ataque sea inoperante el único tema que tiene a su favor Kenny Pickett es que él apenas está desde el año pasado y Matt Canada llegó en 2021 y ya desde entonces Pittsburgh ha sido un desastre ofensivo como te puedo decir Santiago que vimos ahí un dato donde los Steelers no han superado las 400 yardas en ofensiva en los 36 juegos que Matt Canada ha dirigido como coordinador ofensivo todos los demás equipos del NFL lo han logrado al menos tres veces desde el 2021 que fue cuando Matt Canada tomó el puesto de coordinador ofensivo y nueve de esos equipos de la NFL han logrado hacer al menos 10 veces 400 yardas por aire perdón no por aire en ataque en total wow en fin también otro gran dato que ese sí lo viste tú Santiago y bien bien apuntado ahí los Steelers no han producido más de 20 puntos en 27 de los 36 juegos que Matt Canada ha fungido como coordinador ofensivo te juro que yo pensaba que con Todd Haley me daban unos estreses horribles ahora hasta lo extraño te lo juro porque en verdad ha sido terrible eso aunque aunque también quiero apuntar Kenny Pickett el domingo pasado las dos intercepciones que tiene claro que sí son totalmente de él ahí sí no tiene ni siquiera nada que ver que Matt bueno vale tú la jugada no fue la mejor elegida lo que sea el pase no fue el más correcto claramente vuelvo a insistir el pase fue con toda la ventaja para Moneyward y también para el defensivo profundo que en este caso fue Talanoa Jufanga lo que sí también tiene en este caso de de su voto de confianza para Pickett es que la única serie ofensiva donde más o menos él fue el que decidía que se iba a repartir fue en la que Pittsburgh hizo ese touchdown y además recorrieron el campo 95 yardas contra la defensiva de San Francisco sí a duras penas sí hubo un o sea pudieron ser menos jugadas porque Kenny Pickett no conectó bien un pase con Deontay Johnson sí sí en efecto sin embargo siempre lo hemos dicho Santiago y yo lo hemos compartido con ustedes normalmente las dos o tres primeras series ofensivas son las que normalmente se entrenan en la semana y se están programadas para que se lleven a cabo ya después de cómo estén dándose las situaciones y demás van tratando de modificar y así digo a menos de que la primera jugada sea una serie de 15 este jugadas donde terminas anotando porque normalmente son las primeras 10 15 jugadas no en total sí pero sí tienes razón o sea si eso es lo que tenía preparado entonces qué horror o sea verdaderamente y el hecho de que de que tú te vayas tantos juegos atrás es para decir no sólo es de esta semana o sea así de mal se pueden ver contra una buena defensiva pero es un tema que viene de o sea desde que Matt Canada está como coordinador ofensivo de los Steelers es la realidad o sea tres veces todos los equipos de la liga han logrado tres veces al menos 400 yardas totales al ataque es horrible a un momento en el que los 49ers tenían casi 200 yardas totales y los Steelers tenían yardaje negativo prácticamente o tenían una yarda no me acuerdo por ahí a ese nivel de gravedad estaba el asunto o sea yo creo que al menos para esta semana sí puede haber un 65% por parte de Matt Canada un 35% de Kenny Pickett porque al final Kenny Pickett es alguien que se guía también por lo que le enseña su coordinador ofensivo y aquí vimos un claro ejemplo en la semana 1 Matt Jones se vio mucho mejor con un coordinador ofensivo como Bill O'Brien acá Kenny Pickett la única serie donde más o menos él tuvo el mando anotaron fuera de eso en serio fue un desastre aunque Pickett en lo mismo de que quiere reinventar cosas o lo que sea hasta se entrega ese balón así que vamos a estar actualizando esta situación con los Steelers porque creo que parece ser el verdadero foco por el que puedan o no competir esta temporada pero vamos a irlo redescubriendo de momento parece ser que Matt Canada tiene mucho más peso de responsabilidad por todo el historial que viene trayendo desde incluso un año antes de que llegara Kenny Pickett a la franquicia y porque básicamente la primera oportunidad que tuvo el equipo de los Steelers fue cuando Matt Canada ya no estaba manejando la ofensiva que fue Kenny Pickett el que lo hizo así que esta es la tendencia que sí quería tocar porque insisto Steelers creo que tiene mucho talento en su plantilla pero desgraciadamente si necesita que alguien que maneje el engranaje pueda hacer que funcione y en este caso Matt Canada está muy lejos por ahora de hacer que funcione el ataque de los Steelers Santiago y que además toma ciertas decisiones como el hecho de mantener a su novato de primera ronda tackle izquierdo en la banca cuando a Dan Moore Jr. lo hicieron basura o sea le hicieron mierda todo el partido perdón pero Dan Moore Jr. no es un tackle izquierdo con habilidad suficiente para ser titular en la NFL entonces mejor evalúa al novato exacto y para qué gastas o sea de verdad para qué gastas el pick de primera ronda en él si no le vas a dar una oportunidad entendería si el jugador que tienes atrás está jugando bien pero Dan Moore Jr. es alguien que yo desde hace un par de años que le dieron la posibilidad de ser titular como novato te dije güey este es malísimo no entiendo por qué lo están haciendo y no ha habido nada que me haga pensar diferente entonces la verdad son cosas que no se terminan de entender entonces estoy de acuerdo con tu tendencia o sea creo que Kenny Pickett se ha visto bastante mejor de lo que yo hubiera esperado dado el coordinador ofensivo que tiene creo que sus receptores son buenos me preocupa que George Pickett siento que no se separa lo suficiente como receptor está muy bonito que todas sus recepciones competidas las atrape pero el güey tiene puras recepciones competidas o sea cuando ese termina siendo tu tema como receptor a mí me apura un poquito porque quiere decir que no estás consiguiendo separación suficiente y pues ese es un tema que con él ya estamos viendo y eso es un male que no lo busca no termina siendo la primera opción en muchas jugadas cosa que sigo sin entender tampoco pero bueno vamos a ver cómo funciona ahora van a ir con una defensiva que la verdad está de un vuelo similar para la siguiente semana que la que enfrentaron en la de San Francisco que ahora es la de los Cleveland Browns pero ya estaremos revisando eso la siguiente semana ahora Santiago ya para finalizar el show vamos a ver otro este un par de jugadores que quiero que quiero resaltar yo no lo he estaba por acá en los estilos exactamente exactamente este afortunadamente ya este no te está sacando canas verdes a ti ya solo es Matt Canada ya no es Chase Claypool también pero quería resaltar a alguien por algo negativo y alguien por algo positivo quiero cerrar con lo positivo entonces vamos a empezar con Chase Claypool Claypool hubo un momento donde yo decía que Claypool iba a ser uno de los mejores receptores de la NFL después de su temporada de novato le veía ese potencial creía que podía dominar porque tiene todo el talento del mundo desde entonces el güey dejó de intentar y me da mucha pena decirlo así pero vamos a ver a qué me refiero dejó de intentarlo les voy a poner una compilación de jugadas y díganme que ven porque ni de cerca es el jugador que vale el pick 32 que gastó Chicago en el reitero hubo un momento en el que yo lo resaltaba como un futuro receptor de élite después de su año de novato pero lo dejó de intentar ven aquí deja caer el pase luego aquí no bloquea la jugada no funciona porque él no bloquea ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿otra vez no bloquea? ¿otra vez la jugada no funciona porque no bloquea? cuando tienes un jugador así de egoísta ve cómo está corriendo sus rutas se está trotando esto parece que es un entrenamiento un walkthrough donde están evaluando las cosas a medio gas para más o menos saber dónde tiene que estar parado cada quien etcétera entonces Chase Claypool ve esto ¿qué es esta ruta? o sea ningún esquinero en la NFL se va a ir con esa ruta Chase Claypool son 5 o 6 jugadas que agarré rapidito nada más para resaltarlo pero los Bears gastaron el pick 32 en el último draft en ese jugador en Chase Claypool en lo que les acabo de mostrar y ahora este es un novato de cuarta ronda Davant Jones egresado de Ohio State que yo resalté como uno de los mejores jugadores en esta clase yo le di calificación de primera borde de segunda ronda dije que podía ser un tackle titular en la NFL y la liga dijo ni madres es un jugador de cuarta ronda ¿qué sucede? Wirth selecciona el titular en ese puesto para los Browns y entonces tiene que jugar Davant Jones contra Sam Hubbard y la línea defensiva de los Bengals esto es lo que sucedió se los vamos a poner este número uno Davant Jones es tan grande tan fuerte que si te pone las manos encima se acabó le pone las manos encima a Sam Hubbard y Sam Hubbard ahí incluso se ve chiquito o sea nomás por los brazos de Davant Jones el tamaño es una habilidad lo he dicho una y otra vez a este tipo de cosas me refiero otra vez aquí tenemos el duelo contra Sam Hubbard este aquí no va contra él sale en trampa en Joku toma a Hubbard en Joku muy buena la cerrada ahora una de las grandes críticas a Davant Jones y con la cual yo no estaba de acuerdo era que no era suficientemente ágil la gente ve a gente digo las personas los evaluadores de la NFL ven a gente de su tamaño y dicen este no no es atlético simplemente no es atlético los categorizan basado en eso sin verlos jugar es algo que sucede entonces si él no fuera atlético podría en campo abierto bloquear de esta forma a un jugador de perímetro claro que no claro que no no saben cuántos tacles hay que en esa jugada se pierden y no agarran a nadie totalmente se puede bloquear mejor y así pero por dios ahí ya está suficiente ya derribaste al córner que bajó exactamente luego aquí DJ Reader ¿es buen tackle defensivo o no es buen tackle defensivo? junto con con este BJ Hill sin duda algunas son de los mejores tackles defensivos que hay en la liga y vean Dawan Jones perdió aquí perdió aquí va completamente libre Reader aquí perdió Dawan Jones le comió el mandado DJ ¿qué pasó? ¡pum! se recupera como si nada es tan grande que da un paso y recupera lo que al otro le toma tres pasos dar o sea son cosas lógicas pero que simplemente o sea este tipo de cosas cuentan o sea la gente no las toma en cuenta pero 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 si valen mucho si eres tan grande para rodearte van a tener que dar dos tres pasos o sea es una cosa que simple y sencillamente sucede otra vez aquí se cae vámonos encima de él claro que sí este tipo de cosas me encantan porque demuestran bolita ¿no? o sea sí demuestran un tackle que entiende que un jugador a menos de que estés así puede ser factor todavía en la jugada esto te lo enseñan esto te lo enseñan si tu linero se cae tírate encima de él y no dejes que sea factor en la jugada son detallitos son detallitos de verdad pero la NFL se basa en que cumplas 40 detallitos que tienes que hacer bien en una jugada o quedas como pendejo esa es la realidad de esta liga entonces o sea miren nada más es un detallito sí pero cierra bien la jugada la termina bien estas son las cosas que a mí me emocionaban de él estas son las cosas que demuestran que puede ser un tackle ofensivo titular en la NFL son muy buenos jugadores la línea defensiva de las Bengals es de las mejores en la NFL Sam Hubbard es un jugador de Pro Bowl DJ Reader es uno de los mejores tackles defensivos de la NFL sobre todo en situación de carrera mucha gente decía que Tawan Jones no era bueno bloqueando en situación de carrera y que los jugadores veloces le iban a dar problema digo problemas sin situación de pase pues ya vimos varias jugadas donde no fue el caso contra muy buenos jugadores en la línea en la línea defensiva en la NFL este que están en los Bengals en DJ Reader en Sam Hubbard entonces yo por algo lo puse tan alto en el draft debo decir es un partido sí pero el hecho de que en su primer partido como novato de cuarta ronda si lo quieren ver así haya hecho eso es muy llamativo para mí no es una sorpresa o sea es increíble a menos de que hayan seguido destino Canton desde antes del draft en cuyo caso van a decir ah pues sí mira o sea no estaban tan equivocados no algo les sabrán y en este caso la conclusión es para la NFL que bueno que los Browns tuvieron picks bajos de draft porque se llevaron a Cedric Tillman se llevaron a Tawan Jones se llevaron a Dorian Thompson Robinson en fin que bueno que terminaron agarrándose el año pasado a Martin Emerson lo agarraron más o menos en el mismo momento y Martin Emerson es un jugador que lo hizo también que casi me dan ganas de hacer un video específicamente de él también es un esquinero muy muy este infravalorado en la NFL entonces yo creo que estos Browns están cargadísimos perdieron uno de los mejores tackles sí lo siento por ti perdieron uno de los mejores tackles del NFL en Weirks lesiones de ligamento todos los ligamentos de la rodilla se rompió la verdad lo siento mucho por él y va a estar fuera del resto de la temporada pero yo creo que van a estar bien con Dawan Jones esta es la razón por la cual gastas una selección de cuarta ronda en un tackle cuando no lo necesitas porque cayó y era un talento mucho más alto en el draft de lo que terminaron eligiéndolo pero pues aquí vemos el talento aquí se demuestra que sí es un jugador que pertenece a la liga y el año digo el año la semana que sigue va contra tus Steelers el duelo individual contra TJ Watt y compañía entonces eso me llama mucho la atención yo es algo en lo que me voy a estar fijando cómo le va a Dawan Jones contra TJ Watt va a estar siendo un examen lindo así que bueno Santiago con eso terminamos este episodio de las tendencias de la semana y no se olviden de que en Instagram vamos a estar preguntándoles qué dudas tienen porque los miércoles hay live también y aquí también y en ese sí vamos a o sea yo sé que no siempre respondemos a los comentarios que nos están dando porque pues como vieron ya estuvimos hablando lo que dura una película más o menos corta entonces tampoco queremos dedicarle o sea quedarnos aquí dos horas pero mañana mañana es el momento en el cual respondemos a sus dudas literal en eso se basa nuestro programa vamos a responder a las dudas que tengan ustedes sobre la semana uno las preguntas también vamos a preparar una que otra cosita importante interesante que nosotros veamos noticias del momento por ejemplo quizás ahí hablemos un poquito de lo de Chris Jones que extendió contrato pero bueno no extendió contrato más bien firmó un nuevo contrato pero con el mismo tiempo la misma longitud entonces con un poquito de más dinero en fin incentivo en fin sí es el espacio mañana para analizar ese tipo de cosas y también para responder sus dudas para hablar del fantasy donde pues arrancamos mal a nuestra liga de fantasy aquí de destino que tenemos con nuestra audiencia pero que nos vamos a reponer yo estoy seguro o espero a futuro güey quien nos manda a tener a Daniel Jones y a Doug Prescott como mariscales de campo en esta liga la verdad es que nosotros mismos nos disparamos en el pie pero pues sí mañana vamos a estar hablando de eso entonces aquí a mediodía ojo vamos a estar disponibles para que se conecten para que se sumen para que nos digan sus comentarios sus dudas sus mentadas de madre si creen que nos las merecemos y nos lo argumentan bien entonces nosotros incluso ahí les damos la razón entonces pues aquí estamos ¿no? aquí seguimos aquí estamos Santiago así que no lo olviden suscríbanse al canal activen la campanita para que ahí les avisen y puedan convivir en estos lives que vamos a hacer los miércoles y también los días jueves después del Thursday Night y también síganos en nuestras redes sociales en Instagram en TikTok Destino Canto en las dos palabras juntas y también en Apple Podcast y en Spotify ahí les subimos también contenido que puedan escuchar ameno en esas aplicaciones así que bueno Santiago se fue la semana uno lindísimo no tanto para los jets pero a la vez con una victoria en fin una semiamarga así que vamos a ver qué es lo que sigue pero aquí estaremos nosotros para resolverles sus dudas así que les mandamos un abrazo muy afectuoso y hasta la próxima hasta luego muchas gracias gracias chau chau Gracias.